Hoy hemos dado un paso muy importante, tras un largo periodo de interinidad y que no lográbamos un acuerdo para el nombramiento de un gerente. Hoy le hemos dado posesión aquí en presencia del gobernador y del alcalde a Johnny Hill como el nuevo gerente del SIVA, lo que nos complace mucho, primero porque hay una unanimidad al interior de la Junta Directiva en torno al nombre de Johnny Hill y segundo porque estamos confiados y seguros que con el compromiso, con la confianza que existe en las autoridades locales, en el gobierno del alcalde y del gobernador, vamos a poder seguir avanzando en la implementación del sistema. El compromiso de todos, no solamente el compromiso local, sino el que tenemos todos aquí para sacar adelante el sistema y una de las muestras es esto, que hayamos apoyado el nombre propuesto por el alcalde y el gobernador para que podamos seguir dando un paso más allá en el objetivo que nos trazamos y es que tengamos, contemos con un sistema estratégico en la ciudad como se lo merece Valladolid. Es seguramente una victoria por el acuerdo existente entre el alcalde y el gobernador. Por supuesto, por supuesto que es una victoria, es una victoria porque cuando hay en torno a un nombre, una unanimidad completa, el que gana es la ciudad, la que gana es la ciudad, la que gana es el sistema y por supuesto que eso genera también un alto grado de compromiso y un alto grado de responsabilidad que sabemos que van a poder asumirlo con totalidad. Doctor Abello, hay unos recursos importantes del gobierno nacional, también para el SIVA, ¿cómo queda esto? Nosotros hemos comprometido con Vigencias Futuras para el sistema 190 mil millones de pesos que se irán entregando a medida que el sistema vaya avanzando. Hay un gran compromiso también del gobierno local de adelantar las redes húmedas y las primeras pavimentaciones de las vías que se requieren para las pretroncales. De manera que iremos haciendo el seguimiento, estamos más o menos en un 30% de ejecución del proyecto y creemos que con este impulso vamos a poder salir adelante. ¿Hay obras que técnicamente necesitan adiciones? ¿Esas adiciones serán aprobadas para seguir adelante? Pues yo creo que es muy prematuro hablar de adiciones ahora, sí me lo ha manifestado el alcalde, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar exactamente cómo estamos en el cronograma, cómo vamos en los avances y de dónde sacamos los recursos para poder pensar en adicionar algunos proyectos. No lo descartamos. ¡Gracias!